¿Qué es Electroencefalografía? Vital ITS cuenta con los servicios de Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisocnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es Electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperabnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo planoencefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otras Y una nueva universidad llegará al departamento de Arauca. Se trata de la UDES, la Universidad de Santander. A partir del próximo año iniciará sus actividades académicas. La Universidad de Santander UDES llegará al departamento de Arauca a partir del próximo año. En los próximos días el Ministerio de Educación visitará esta región del país. Desde hace un año venimos gestionando a nivel del Consejo Superior Universitario de las autoridades académicas y administrativas de la Universidad de Santander, la UDES, la presencia de esta universidad en la ciudad de Arauca. Debemos confirmarle a la opinión pública que se han radicado ya algunos programas en el Ministerio de Educación Nacional y se trabaja en otros. Pero lo importante es que en un corto plazo tendremos la visita del Ministerio, con lo cual se confirma que la Universidad de Santander va a ser presencia en nuestro municipio, en nuestro departamento, en el oriente colombiano. Según Roger Cisnero, promotor de la llegada de la Universidad de Santander, el ingreso es un hecho. El ingreso ya está consumado porque al inscribir los programas en el Ministerio de Educación Nacional diríamos que ya es un hecho. Pero viene el procedimiento que hay que cursar ante el Ministerio. Después de la completitud de los documentos ante el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio programa una visita de pares académicos, es decir, ellos vienen aquí a la región, a Arauca, y de esa manera, al revisar los documentos, se pronuncian ante el Ministerio de Educación Superior confirmando o negando los registros calificados. Esperamos, pues, haber cumplido con cada una de las condiciones de calidad y poder decir que a partir del próximo año estará aperturada oficialmente la Universidad de Santander en Arauca. La Universidad de Santander iniciará su llegada al departamento de Arauca con dos especializaciones. Inicialmente, lo más rápido va a ser dos especializaciones, una en Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud y la otra en Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero se trabaja también en los pregrados de Psicología, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil y otros programas que se irán presentando semestralmente en la medida en que la Universidad pueda garantizar la condición de calidad correspondiente a la infraestructura física, es decir, al sitio donde pueda operar. Entonces, conforme a ese crecimiento de infraestructura, se irán presentando nuevos programas para nuestro municipio, para nuestro departamento, para este Oriente Colombiano, que también involucra a Boyacá, Casanare, Albichada, Guaviare y Guainía. Ojalá esta universidad se mantenga en el departamento de Arauca para que así los jóvenes tengan más facilidad de estudiar en su misma tierra.